Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es, yo te quiero hablar de una noticia que quiero que te haga reflexionar y es algo que desgraciadamente ha sucedido a un chico de 16 años de Carolina del Sur. El pasado mes un chico de sólo 16 años se derrumbó y se murió en clase después de haber tomado un exceso de cafeína. Según el forense del condado de Carolina del Sur, la muerte de Davis, que así es como se llamaba el chico, se produjo por un evento cardíaco y lo más probable lo que se cree es que fue el exceso de cafeína lo que le produjo una arritmia. Lo que sucede cuando tenemos una arritmia es que nuestro corazón trabaja a un ritmo anormal y no es capaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Esta falta de flujo sanguíneo nos afecta a todo el cuerpo, tanto al cerebro como al corazón y al resto de órganos. ¿Y qué se tomó Davis para que la cafeína le provocara esta arritmia? Pues durante las dos horas anteriores a que este fatal hecho se produjera, Davis se había tomado cuatro bebidas con cafeína, no se ha especificado cuáles, un café con leche y una bebida energética. Puede que pienses que lo que le provocó a Davis su muerte el pasado 26 de abril no fuera sólo la cafeína, que quizá él tuviera algún problema cardíaco, pues no, no tenía ningún tipo de problema cardíaco. Estaba sano. Y en la autopsia del joven no se encontraron restos de ningún tipo de bebida alcohólica ni de drogas que pudieran haber interactuado y haber producido su muerte. Simplemente fue una sobredosis de cafeína. ¿Y por qué te hablo de esta desgraciada noticia? Pues porque mucha gente que quiere adelgazar abusa de la cafeína. Si te fijas en el etiquetado de las pastillas para adelgazar casi todas llevan en su composición este principio activo y si a eso lo unimos a las coca colas, los cafés y otro tipo de bebidas que consumimos a lo largo del día puede tener consecuencias. No pasa nada porque te tomes un par de cafés al día. Pero nunca hay que abusar, sobre todo si todavía eres un adolescente. ¿Y cuál es la cantidad de cafeína que se puede tomar de forma segura? Pues en los menores de edad, si tienes menos de 18 años, no debes exceder los 100 miligramos diarios. Y en las personas más mayores no se deben exceder bajo ningún concepto los 400 miligramos diarios de cafeína. Ya está bien, eh. Y por si tienes la duda, 400 miligramos de cafeína equivale a unas 4 o 5 tazas de café diarios. Las bebidas energéticas además de la cafeína tienen otros compuestos, como la otaurina por ejemplo. Y en los menores de edad no se recomienda que las tomes. Yo reconozco que por las mañanas necesito tomarme una taza de café con leche para animarme. Y creo que no soy la única. Porque la cafeína puede mejorar nuestro estado de alerta y de ánimo. Pero tienes que tener cuidado con el exceso de cafeína. Antes de llegar a los límites que ha llegado Davis, nuestro cuerpo tiene otros síntomas de que nos estamos pasando con ella. ¿Qué síntomas son? Manos temblorosas o malestar estomacal. Síntomas más graves ya pueden llegar a ser convulsiones, presión arterial alta e incluso el coma. Pues me encantaría no haberte tenido que contar esta noticia y que Davis huyera en la escuela tan feliz. Sí, pero me parece importante que tomes conciencia de lo importante que es no abusar de determinadas sustancias energéticas. Aunque sean totalmente legales y aunque las puedas tomar en tu día a día siempre que sea de una manera controlada. Y en el vídeo de hoy quiero saludar al Manuel Almora Guzmán, a un perro re loco y a Jesús Martínez López. ¡Hola chicos! Si tú también quieres que te salude en uno de mis próximos vídeos solo tienes que decírmelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo por favor no dejes de compartirlo. Yo ya te estoy esperando en el vídeo de mañana, no me faltes. Adiós. ¡Bye, bye!